... ...hacer un llamamiento a la sociedad linaresa a su participación en las elecciones europeas el próximo 25 de mayo e incidir en la importancia de estas elecciones en particular en la ciudad de Linares porque la presencia del Partido Popular en las instituciones nacionales e europeas solo viene a engrandecer la posible aportación que estas elecciones nos puedan configurar y me voy a referir algo al pasado y al futuro en el pasado gracias a fondos europeos la ciudad de Linares por ejemplo ha construido su recinto ferial ha desarrollado todo un amplio programa que es el programa Urban donde trae aparejados iniciativas de impulso a la industria, al empleo, a la igualdad a la solidaridad, al emprendimiento, a la juventud, etc. y algo importantísimo recientemente la canalización del arroyo Periquito-Melchor la construcción del puente la depuradora de aguas, etc. eso es el pasado y ya lo dice el refrán agua pasada no mueve molino ahora tenemos retos de futuro importantísimos y Europa va a ser determinante porque recientemente teníamos la mala noticia de que a pesar de que la comunidad económica europea mostraba su sensibilidad ante la grave desertización industrial que se está produciendo en Linares nos concedía una suspensión ya ratificada de un millón con nueve de euros para recolocar, colocar, ayudar tanto al emprendimiento como a la inserción laboral de los trabajadores de Santana nos quedamos perplejos cuando escuchamos de boca de la delegada de innovación, ciencia y empleo que esos fondos ya estaban gastados más si me teniendo en cuenta que las prerrogativas para que fue concedida la subvención como era el cumplimiento íntegro del plan Linares Futuro pues dejaba en la estacada a 285 personas 285 linareses tanto hombres como mujeres y es por esto que es importante que el Partido Popular forme parte de la nueva configuración de la comunidad económica europea porque si por algo se caracteriza el Partido Popular es por la sensibilidad y la puesta en valor del empleo y el emprendimiento sin duda con el Partido Popular gobernando en Andalucía este despropósito para la ciudad de Linares no se hubiera producido jamás y luego algo también que nos parece muy importante Linares necesita más que nunca de iniciativas industriales y empresariales el pasado no mueve molino pero sí que es verdad que puede ser un reflejo en el que nos miremos todo y veamos como el modelo socialista solo trae aparejado ruina y desertización si la señora Valenciano quiere extrapolar el modelo socialista a Europa pues yo le digo que Linares puede ser el ejemplo por antonomasia treinta y tantos años a excepción de los cuatro con ámbito de ser rigurosa que gobernó el Partido Popular que ha sido la única época próspera que ha tenido esta ciudad el resto de los años lo ha gobernado el Partido Socialista en Linares el Partido Socialista en la Diputación de Jaén el Partido Socialista a nivel andaluz y los años de Zapatero que les voy a contar pues aún a sabiendas de que venían ingentes cantidades de dinero público para Linares malamente se han desaprovechado tanto en la provincia en la ciudad de Linares en la provincia de Jaén como en Andalucía el modelo socialista que la señora Valenciano quiere extrapolar a Europa es el modelo del fracaso y del paro y por esto desde el Partido Popular abrimos una ventana a la esperanza al buen hacer a la credibilidad a la solvencia al rigor a la ilusión a la determinación a la esperanza que representa el Partido Popular y en ello tenemos uno de nuestros mejores caballeros de nuestros mejores aladíes como es la figura de Gabino Puche que viene hoy a la ciudad de Linares a explicar el amplio programa del Partido Popular a nivel europeo donde se centra sobre todo en el empleo el emprendimiento y las políticas sociales en definitiva en los problemas reales de las personas desde el acercamiento directo y sincero y yo le doy la palabra a Gabino Puche agradeciéndole una vez más que esté con nosotros aquí en Linares y que sea uno de los primeros sitios que visita para explicar este gran programa que el Partido Popular ha elaborado para todos los ciudadanos de España de Andalucía de Jaén y de Linares en principio nosotros lo que queremos con la campaña electoral es una gran motivación de todo el electorado porque entendemos que la esencia de la democracia precisamente es la participación en la urna a la que estamos convocados el día 25 y especialmente motivación del electorado del Partido Popular nosotros estamos convencidos que si el Partido Popular se moviliza y es nuestra intención en esta campaña desde luego los resultados electorales van a ser importantes para nuestra formación política en esa movilización nosotros queremos dividir la campaña o los discursos o las reuniones con los sectores etcétera etcétera a través de tres mensajes o de tres líneas fundamentales que sea en primer lugar como ha hecho Ángela explicarle a los ciudadanos pueblo a pueblo sector a sector reunión a reunión en qué consiste la importancia de estas elecciones europeas y decirles que no es que sean importantes es que van a ser trascendentales trascendentales porque en esta ocasión el Parlamento Europeo va a tener más fuerza que nunca va a tener un tremendo poder de decisión es más la Comisión tendrá que ir al Parlamento a rendir cuentas por tanto las decisiones que antes se tomaban en la Comisión antes traen que ser ratificadas por el Parlamento y además va a ser mucho más democrático porque el presidente de la Comisión va a tener que ser elegido precisamente en el Parlamento con la mayoría absoluta por tanto las elecciones son no solamente importantes por eso sino porque a partir de este momento casi todas las decisiones que afecten a España en más de un 80% y estoy hablando de legislación industrial agrícola de construcción de carreteras de ferrocarriles el 80% se va a decidir en Europa y nosotros tenemos la intención de eso explicárselo a los ciudadanos porque son unas elecciones como digo transcendentales porque además vamos a seguir en la construcción de una Europa más moderna como digo mucho más democrática mucho más transparente donde los ciudadanos van a poder hacer oír su voz muchísimo más a través de la representación parlamentaria como he dicho antes donde las instituciones van a tener mucho más peso muchísimo más poder y donde van a tener más fuerza para luchar entre todos con algo que es fundamental a todos los países y que es un problema que tiene la Unión Europea en este momento que es el crecimiento y la creación de empleo en ese sentido yo creo que hay que son importantísimas explicarle a los ciudadanos que seguimos en la construcción europea a través de la Europa de los valores de la justicia de la libertad de la seguridad de la estabilidad y en definitiva que estas elecciones pues son necesarias por una razón fundamental porque alguien puede pensar y de hecho lo piensa mucha gente me lo han comentado durante la precampaña en algunos sitios que las elecciones europeas las ven muy lejos pero es que yo no me canso de repetir que las elecciones europeas no se celebran en Bruselas y en Estrasburgo las elecciones europeas se celebran en Linares se celebran en Jabalquinto se celebran en Torre Blasco Pedro porque todos desde hace muchos años venimos construyendo la Unión Europea día a día todos en Andalucía también en todos los pueblos de Jaén con nuestro trabajo y por tanto esa importancia de lo que es Europa y de lo que va a ser Europa en el futuro tenemos que explicárselo como digo a todos y a cada uno de los ciudadanos no a los que vamos en la candidatura sino también pues lógicamente lo que es el aparato del partido en segundo lugar en segundo lugar nosotros en esta campaña lógicamente tenemos que hablar de lo que ha pasado durante estos dos últimos años para que la gente entienda también qué puede pasar en el futuro de cara a esta elección europea nosotros cuando hace dos años y medio ganábamos las elecciones pues con el apoyo de mucha gente de los que están aquí de muchos ciudadanos de Linares también resulta que nos encontramos una situación que ya conocíamos pero que no era tan grave como la que luego descubrimos es decir que nos encontramos una España al borde del desfiladero al borde del precipicio al borde de la ruina al borde de la recesión al borde del rescate y de la intervención europea y eso no es baladí y además no es cosa nueva sino que resulta que eso viene siendo tradicional después de gobierno socialista ya fue antes lo más reciente en el 96 nos encontramos la misma situación que siempre que el partido socialista abandona el gobierno y ciertamente el gobierno hizo una cosa que yo quiero aquí recordar que es que hizo lo que debía no lo que quería porque nosotros teníamos otros proyectos teníamos otros programas teníamos otra idea y el gobierno no tuvo más remedio que hacer lo que debía si quería rescatar esa situación dramática para salvarla del rescate salvarla de la intervención y salvarla del precipicio económico en el que se encontraba yo creo que dos años después y medio dos años y medio después de cara a estas elecciones europeas y tenemos la obligación de explicarlo yo creo que el partido popular no solamente no ha cumplido sino que además no ha defraudado y además las reformas urgentes que ha tenido que poner en marcha todos los conocemos y no las voy a explicitar una por una pero si me quiero referir por ejemplo a la reforma del sistema financiero prácticamente colapsado a la reforma de la administración pública a la reforma laboral a la reforma de la educación es decir una serie de reformas que han hecho que afortunadamente de cara a esta campaña podamos decir que España se ha salvado de la intervención y está en la etapa de la recuperación ¿y qué es lo que pasa? pues que los mismos que negaron la crisis los mismos que con su política nos hundieron en la crisis son los mismos que ahora niegan la recuperación y además son los mismos que con esa política fracasada la quieren exportar a Europa como bien decía mi compañera políticas que ya han fracasado en España y claro yo creo que en esta situación negarle a los españoles en este momento que el Partido Popular ha conseguido salir de la recesión para entrar en la etapa de la recuperación es absurdo yo creo que todo el mundo conoce en este momento que hemos dejado atrás la crisis que empezamos como digo la recuperación que están empezando a crearse los puestos de trabajo que se han puesto en orden las cuentas públicas que se ha salvado el sistema financiero que se ha controlado el déficit público que se está cortando el ritmo fuerte que había de destrucción de empleo es decir todos los parámetros posibles para decirle a los españoles que estamos en una situación de recuperación y de esperanza y de futuro yo creo que eso más alargado porque en rueda de prensa no nos vamos a extender demasiado pero si sector por sector económicamente hablando por supuesto si le tenemos la obligación de explicar a los españoles en que ha consistido los dos años y medio en los que hemos estado trabajando de cara a salvar la situación de España y como no podía ser de otra forma presentación de nuestro programa son las tres líneas que queremos explicarle a los ciudadanos que ha pasado en España importancia de las elecciones programa electoral nosotros siempre tenemos la mala costumbre entre comillas buena costumbre por otra parte de presentarle los programas a los ciudadanos antes de que empiece la campaña electoral y los repartiremos de hecho ya está en la página web del Partido Popular cualquiera que quiera acceder a él puede acceder a través de su página web aparte de que lo repartiremos mano a mano pero yo quería a los linarenses antes de iniciar la campaña electoral explicarle a grandes rasgos qué quiere el Partido Popular para las jiennenses en definitiva para todos los españoles y para los europeos en principio decirles que nosotros aspiramos a un modelo europeísta donde Europa siga siendo un lugar de oportunidades donde Europa siga siendo un lugar de soluciones para los problemas que tienen los españoles donde Europa siga siendo ese lugar de garantía del crecimiento y de la creación de empleo y donde Europa siga siendo ese lugar natural donde tenemos que estar los españoles que ha servido para que España durante 25 años haya gozado de una enorme prosperidad económica de un enorme desarrollo económico gracias a la cofinanciación de muchos proyectos con dinero europeo yo creo que si alguien en este momento de Europa puede hablar claramente de cómo ha sido receptor de los fondos europeos de los fondos de inversión de los fondos de cohesión y de los fondos estructurales eso se llama España y si alguien en Andalucía concretamente sabe de la importancia que han tenido esos fondos para por ejemplo para Andalucía es Jaén porque Jaén como bien conocéis aparte del sector industrial de Linares la base fundamental de Jaén es la agricultura y los agricultores de Jaén saben que su producto que su olivar que su aceite ha dependido fundamentalmente de la ayuda europea y ahora últimamente mantiene esa ayuda hasta el año 2020 gracias a la magnífica negociación del gobierno de España y por supuesto abanderada por el que elevamos de candidato número uno nuestro gran embajador de Jaén como ha sido Miguel Arias Cañete y yo creo que los andaluces tienen que saber que gracias a esa participación importante de los fondos europeos hemos conseguido hacer en la provincia de Jaén como decía Ángela que se ha referido a Linares pero en la provincia de Jaén hemos conseguido hacer pues vías diarias carreteras hemos hecho obras hidráulicas hemos hecho regadíos hemos hecho recuperación de parques naturales hemos hecho ecoparques hemos hecho recuperación de bueno más que recuperación puesta en marcha del saneamiento y de las depuraciones de las aguas de muchísimas ciudades de la provincia de Jaén hemos conseguido en definitiva recuperación del patrimonio histórico artístico y hemos conseguido pues apostar por el turismo por el deporte por la educación todo eso gracias a la cofinanciación de los fondos europeos en nuestra provincia yo creo nada más que eso ya sería suficiente para dar cuenta de la importancia de estas elecciones y nosotros en ese proyecto europeísta queríamos que todos los países aporten algo y queremos en ese como es el programa electoral de cada país y que en ese proyecto europeísta resaltar la importancia que para nosotros supone el que cada país pueda defender sus intereses nacionales dentro del contexto europeo y eso es fundamental en nuestro programa es decir ser fuertes en Europa para que España pueda defender sus intereses dentro de la Unión Europea influyendo en la Unión Europea y para aceptar y no que nos impongan desde Europa por ser un país débil y por ser un país económicamente deficiente las cosas que nos han impuesto a través de la crisis como digo antes que nos ha dejado el Partido Socialista en ese programa nosotros hemos hecho no hemos preocupado mucho hacer un programa dirigido a las personas para nosotros lo fundamental son los ciudadanos uno a uno como personas europeas y hemos resaltado la importancia de Europa para España y de España para Europa y nosotros en ese programa tenemos un objetivo prioritario fundamental como no es único pero yo diría que como casi único del programa que es el crecimiento y la creación de empleo haciendo que la recuperación que se ha iniciado en España a nivel macroeconómico hacer ahora lo importante que está empezando a hacer el gobierno y es que esa recuperación llegue a las familias y llegue a los trabajadores que es el objetivo fundamental no quedarnos simplemente en las grandes cifras sino que llegue a los ciudadanos y que llegue a los trabajadores en segundo lugar tenemos una meta clara en este en este programa que es la modernización y el desarrollo apostando claramente por la unión económica bancaria y monetaria y financiera en Europa queremos defender abiertamente el que el crédito empiece a fluir de nuevo a todos los países europeos fundamentalmente a la pequeña y la mediana empresa y a las familias y queremos apostar en la defensa también de los depósitos bancarios de todos los ciudadanos europeos que tengan todas las garantías para que esa estabilidad financiera permita la seguridad y empiece la gente de nuevo a crear riqueza en segundo lugar dentro de lo que entendemos como modernización y progreso nosotros queremos hacer esa modernización y progreso a través de los transportes es decir nosotros en nuestra provincia lo mismo que en muchos restos de España tenemos la obligación de reformar y de reforzar nuestra red ferroviaria nuestra red de transporte a través de corredores ferroviarios que lleven el transporte directo desde el sur de Andalucía desde el sur de España a Andalucía hasta el norte de Europa y corredores viarios y eso es fundamental para vertebrar no solamente nuestra provincia y nuestra Andalucía sino también para vertebrar conjuntamente Europa queremos hacer esa modernización y progreso a través de la pequeña y la mediana empresa es decir potenciando la pequeña y mediana empresas que tenemos pero a la vez legislando en Europa para la necesidad urgente de crear muchísimas más que son en definitiva la red fundamental de creación de empleo queremos hacer esa modernización y desarrollo a través de la agricultura no solamente ya como factor indispensable para crear empleo que lo es y más en nuestra provincia sino además también como factor dinamizador de la propia economía el sector agrícola en Europa es muy importante países fundamentales como Rumanía como Hungría como Francia como España donde la agricultura tiene que ser ese motor de desarrollo como dijo y a través de la industria lógicamente investigación y desarrollo es la modernidad por ahí corren los nuevos tiempos y Europa tiene que ayudarnos en la investigación y el desarrollo como motor fundamental de la mejora de la calidad de vida y del bienestar de nuestros ciudadanos he dicho modernización y progreso pero nosotros tenemos y queremos un pilar básico de la política social en este programa y así lo tenemos explicitado donde el pilar básico de la política social sea la persona es decir nosotros apostamos claramente por la persona claramente por la familia claramente por la tercera edad claramente por defender a los jóvenes y claramente por una lucha impresionante en este programa contra la pobreza y a favor de la igualdad entre el hombre y la mujer para eso nosotros hemos puesto encima de la mesa y así lo llevamos en nuestro programa y lo exigiremos en Europa y ahora explicaré por qué lo vamos a exigir en Europa hemos puesto en nuestro programa la ampliación del fondo de personas desfavorecidas el fondo europeo de personas desfavorecidas para la lucha de la pobreza en España y la ampliación de la carta de derechos humanos de derechos sociales de Europa para que se refuerce el papel de la mujer el papel de la defensa de la mujer para que la mujer y el hombre definitivamente en el continente europeo sea exactamente igual y no tenga no tenga diferencias de ningún tipo y la lucha contra la violencia de género yo creo que ese pilar básico social es fundamental en nuestro programa y destacar el pilar también básico de lo que queremos que sea la construcción europea nosotros fundamentalmente creemos en este programa que Europa es un espacio de unión no de dispersión Europa se constituyó para ser un espacio unido y así lo defienden los tratados es decir que los tratados europeos defienden la integridad física y por supuesto territorial de todos los territorios que integran Europa y nosotros en este programa apostamos claramente y así debe de seguir siendo para tener esa fuerza que necesitamos en Europa decía antes que nosotros vamos a exigir esto en Europa por una razón fundamental porque el Partido Popular europeo yo creo que en este momento es el partido con más influencia en Europa es el partido que más gobiernos tiene en Europa por no decir casi todo es el partido que más peso tiene en el Parlamento en este momento y nosotros aspiramos a seguir siéndolo porque toda nuestra familia europea defiende estos principios de la defensa de la libertad como he dicho antes de la democracia de los derechos humanos del respeto y la defensa del Estado de Derecho y yo creo que en este momento he de decirle a los ciudadanos de Linaria y así se lo explicaremos a los ciudadanos de Jaén que lo útil es apoyar al Partido Popular que aquellas personas que quieran una España unida una España en progreso una España con influencia en Europa no tienen más remedio que apoyar al Partido Popular apoyar al Partido Socialista en este momento sería volver al pasado sería en definitiva volver a la crisis volver al hundimiento del país y esas políticas que han fracasado como he dicho antes no se pueden exportar a Europa porque sería volver al pasado nosotros con este programa y con esta intención de campaña lo que queremos decirle a los ciudadanos de Jaén queremos decirle que nos dieron la confianza y que no hemos defraudado que gracias a esa confianza y al esfuerzo de un gobierno serio y que tenía propuestas para solucionar los problemas de los españoles hemos salido de la crisis que queremos consolidar esa recuperación que queremos que esa recuperación llegue a los ciudadanos de a pie y lo vamos a intentar y lo vamos a conseguir a lo largo del tiempo que queda pero que necesitamos ese apoyo porque necesitamos ser fuertes en Europa España necesita tener una fuerte una voz muy fuerte en Europa y afortunadamente este gobierno ha conseguido algo que también dejó en el tintero el partido socialista cuando dejó el gobierno y es que nos dejó sin influencia en Europa nos dejó sin prestigio en Europa yo creo que hoy nadie discute que España de nuevo vuelva a tener influencia España de nuevo vuelva a tener categoría en Europa vuelve a pesar en Europa y hoy España tiene un peso específico dentro de la Unión Europea yo creo que el Partido Popular va a tener un gran resultado en estas elecciones no me refiero solamente a España sino al Partido Popular Europeo para poder como digo poner en marcha este programa de futuro un programa en el que nosotros con el que nosotros queremos hacer más PP en el Parlamento que será poner más España en el Parlamento porque con más España en el Parlamento como he dicho al principio procuraremos que no se nos vengan impuestas muchas cosas de Europa sino que nosotros con nuestras propuestas seamos los que influyamos en Europa porque tengamos un país serio como lo tenemos ya en este momento porque hayamos recuperado nuestra economía como estamos empezando a recuperarla y por poner en marcha nuestro programa yo con esto terminaría diciéndole a los de a las personas que nos acompañan a los medios de comunicación y a los linarenses que esta noche se abre la campaña electoral que tenemos una magnífica oportunidad para seguir defendiendo la recuperación para seguir defendiendo la consolidación para seguir defendiendo el empleo para seguir defendiendo el estado del bienestar para seguir defendiendo en definitiva el progreso yo creo que a partir de esta noche tenemos una gran oportunidad para pensar seriamente cuál es la decisión que vamos a tomar el día 25 de esa decisión va a depender en la provincia de Jaén muchísimas cosas muchas como he dicho al principio muchas inversiones mucha ayuda nuestro olivar que afortunadamente lo tenemos garantizado hasta el 2020 como tenemos también garantizados los fondos netos de inversión que ya ha decidido el gobierno y ha conseguido en la agenda plurianual ayuda hasta el 2020 en la misma línea que estábamos recibiendo de los fondos estructurales y por tanto eso yo creo que se decide todo el día 25 por la noche por tanto llamar a todos los linarenses de verdad a participar en esta lucha democrática que se va a tener ese día 25 y donde van a tener la oportunidad de expresar su opinión sobre todo sobre lo que es Europa sobre lo que ha significado Europa sobre lo que significa Europa y sobre lo que significa y puede significar el tiempo que nos queda de gobierno de aquí al final yo quiero dar otro mensaje para terminar estas elecciones que nadie se las tome a broma son unas elecciones importantísimas y yo supongo que habrá alguien que a lo mejor quiere ejercer un bodo alguien que esté decidido a castigar a determinado partido político yo creo que no son elecciones de castigo son elecciones de apostar por un futuro esas personas que quieran un futuro tienen que apoyar al Partido Popular y luego hacer otro mensaje que hay una serie de partidos pequeños partidos que prácticamente no tienen nada que hacer en Europa que obtener un diputado una representación de un diputado de dos diputados no tiene peso específico en Europa estamos hablando de 751 parlamentarios y por tanto los grandes partidos políticos son los que tienen grandes influencias y los que pueden ejercer esa presión sobre el resto de los países por tanto yo creo que el apoyo útil en este momento es el apoyo al Partido Popular partido como he dicho que defiende la democracia la libertad los derechos humanos el Estado de Derecho y yo creo que en ese sentido convocar a todos los ciudadanos a la participación fundamentalmente y en la medida de lo posible que apoyen y ayuden al Partido Popular y dicho esto no sometemos a este lado Gracias por ver el video